23. De las tres preguntas que se debe realizar en un recién nacido, ¿cuál es la pregunta número 2? Eso sí, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta, chicos? Si es a término o no es a término. Segunda, si tiene o no tiene buen tono. Y tercera, por fácil, si llora o respira o respira bien. Ahí está la otra pregunta. Si es a término, tono, llora o respira bien. La segunda pregunta entonces sería... tono. ¿No? Chicos, ¿cuántos responden como sí a las tres preguntas? El 90% de recién nacidos responden como sí a las tres preguntas. ¿Ya? 24. ¿Cuánto es el puntaje de Apgar? Le corresponde un recién nacido que tiene una coloración azulada solo en los dedos. O sea, acrocianosis. ¿Cuánto es eso, chicos? Uno. Frecuencia de carácter menos de 100. ¿Cuánto es eso? Uno. Uno. Realiza gestos con la estimulación, dice. ¿Cuánto es eso, doctores? Recién cuando lo estimulas, hay recién nacidos gestos. Hay respuesta refleja. Uno también. Estar flácido. ¿Cómo sería eso? Cero. Muy bien. Y tiene un esfuerzo respiratorio irregular. Uno. Uno, dos, tres, cuatro puntajes. Por lo tanto, sería una depresión severa, ¿no? Depresión severa, ¿no? Muy bien. O no, moderada, ¿no? Cuatro a seis. Claro, porque Apgar normal. Apgar adecuado, ¿cuánto sería, chicos? Siete a diez. Siete, ocho, nueve, diez. Depresión moderada sería cuatro a seis. Depresión moderada. Y depresión severa sería menor o igual a tres, ¿no? Una depresión moderada sería, entonces. ¿Ya? Muy bien. Vamos, la clave la B. Veinticinco. ¿Se tiene un resín nacido bañado de líquido amniótico meconial en el cual no tiene actividad? Chicos, esta es la pregunta que todos, todos me consultan. ¿Ya? Tener cuidado con esto, por favor. No se olviden. Si tienes un resín nacido, no estoy hablando de salam, ¿ah? Estoy hablando de resín nacido con líquido amniótico meconial. No es salam. Antes, ¿qué decían? O es vigoroso o no es vigoroso. Muy bien. Bueno, ahora en la actualidad no importa si es vigoroso o no vigoroso. Tú simplemente tienes que hacer a todos las maniobras iniciales. Maniobras iniciales, ¿no? Vamos. Uno. ¿Qué maniobra inicial, doctor? La primera. Ver si requiere o no requiere aspiración. Dos. Secado y a la vez que estás secando, estimulas. Estimulación. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿en este paciente requerirá aspiración? Sí, porque no tiene actividad. Está no vigoroso. Requiere aspiración. Y está con todo líquido amniótico meconial encima. Por lo tanto, sí hay que aspirarlo. Ahora, ten cuidado con las preguntas, por favor. Puedo dar preguntas. O mejor dicho, la clave para responder a este tipo de preguntas, chicos, es que diga la palabra aspiración. No me importa si dice con sonda, no me importa si dice con tubo endotraqueal. Pon la clave que diga solamente aspiración. A ver si me entendiste. Si una clave te pongo aspiración y la otra tubo endotraqueal, ¿cuál marcarías? Doctor, aspiración. Correcto. Si te pongo tubo endotraqueal y te pongo acá aspiración más tubo endotraqueal, igualito. Esta sería la clave. O sea, tú vas a marcar la clave que tenga la palabra aspiración. Si no, no la marques. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, ¿qué igual sería? La E. Aspiración. ¿Ya? Porque sí lo requiere. ¿Muy bien? Listo. ¿Vamos, chicos? Veintiséis. Resignación de cuarenta semanas, cuyo peso al nacer se encuentra debajo del percentil cinco de la curva de nacimiento intrauterino con la relación de peso por la edad gestacional. Esa relación, chicos, de peso de nacimiento con la edad gestacional, ¿cómo se llama esta curva? La curva de Luchenko. La curva de Luchenko, que justamente compara, pues, estos dos parámetros, peso y edad gestacional. Y te dice, pues, chicos, dos límites en las percentiles, ¿no? Percentil noventa y percentil diez. Por debajo de esto es un PEG. Por encima de esto y debajo de noventa es un AEG adecuado. Y acá, grande para edad gestacional. ¿Ya? Por lo tanto, si está en percentil cinco, está por este nivel. Por lo tanto, es un pequeño para edad gestacional, la B. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Doctor, ¿por qué no viene a ser la B en el veinticinco? ¿Qué dice acá? Obligatorio. ¿Qué les dije en clase, chicos? ¿Es obligatorio intubar? Ya no es obligatorio intubar. La intubación no es obligatoria. ¿Ya? Ya no es obligatorio intubar, por favor. ¿Ok? Muy bien. Bueno, a la B. Veintisiete. ¿Qué puede producir en el recién nacido el uso de inhibidores de la síntesis prostaglandina cuando se usan como tocolíticos en la madre? Fácil, ¿no, chicos? El cierre precoz del ductus arterios. ¿No? En cambio, si yo quiero lo contrario, ¿no? Yo quiero mantener, por el tipo de cardiopatía compleja que tiene, este paciente requiere tener un PCA. ¿No? Para que haya un flujo a través de este. Doctor, para que yo mantengo el ductus arterioso. ¿Cómo yo lo puedo hacer mantener? A ver, a ver. Mejor pongamos acá. En vez de PCA, ductus arterioso. ¿Cómo yo mantengo el ductus arterioso? Dándole prostaglandinas. ¿No? Lo contrario, pues, ¿no? Prostaglandinas. ¿Ok? Muy bien. Con respecto al PCA, chicos. Al PCA. Doctor, les pregunta. El PCA, ¿cuál es su tratamiento? ¿Qirúrgico o farmacológico? Lo primero es manejo farmacológico, ¿ya? Cuando quieren manejar un PCA, lo primero es manejo farmacológico. Lo segundo, y mucho menos usado, es manejo quirúrgico. Cierre quirúrgico. Doctor, y si voy a manejar con fármacos, ¿cuáles son los fármacos que yo voy a manejar para PCA? Iguprofeno. ¿Y ahora qué se está utilizando también? Paracetamol. También sirve para el cierre farmacológico con PCA. ¿Ya? Muy bien. Basta con una dosis, puedes repetir dos dosis más. ¿Ya? Dependiendo de la respuesta. Veintiocho. La valoración del test de APGAR en el recién nacido nos permite, es un insulto a tu cerebro, ¿no? Evaluar el estado fisiológico. ¿No? APGAR. ¿Qué parámetros incluye APGAR? Fácil, doctor. A de apariencia, que evalúa el color. P de pulso, que evalúa la frecuencia cardíaca. P de gesticulación, que evalúa la respuesta refleja. A de actividad, que evalúa el tono. Y R de esfuerzo respiratorio. ¿No? Ahí están los parámetros de APGAR. ¿Ok? Recuerda que cada uno le da puntaje 0, 1 o 2. APGAR adecuado es 7 a 10 y menor de estos valores es depresión. ¿Ya? Muy bien. La clave sería realizar una evaluación fisiológica general. Vamos. Veintinueve. Neonato que al examen físico presenta peso y talla normal. Se observa piel fría, cabello áspero, fontaneras abiertas, o sea, grandes, ojos separados, macroglocia y lesión de hernia umbilical. Creo que salta a la vista, ¿no chicos? ¿Cuál sería? Hipotiroidismo. Diagnóstico y hipotiroidismo. Doctores, ¿qué tal me te hubieran preguntado? ¿Qué examen solicitarías? TSHI, T4 libre, para diagnóstico, ante la sospecha clínica. ¿Ok? Porque para tamizaje, ¿qué prueba pedimos? TSH. Treinta. Recién nacido, 24 días de vida, que desprendió cordón umbilical a los 8 días de vida recién. Y cuyo umbilical no ha cicatrizado. Presenta a su nivel una tumoración roja, prominente, circular, que segrega un contenido alcalino. La madre a veces nota en ella ruido de gases. Mira, si solamente me hubieran dicho hasta prominente, yo hubiera marcado ¿qué cosa? Granuloma umbilical. Pero me están diciendo que además de esto, que una secreción alcalina y elimina gases. Doctor, si se elimina una secreción alcalina y elimina gases, ¿de qué estoy hablando? Diagnóstico, persistencia del conducto onfalomesentérico. Es decir, esa secreción alcalina es secreción intestinal. Es eliminación de gases, son gases intestinales. En cambio, si me hubieran dicho, doctor, bota bastante líquido, orina por el ombligo y la secreción no es alcalina, sino ligeramente ácida. ¿Qué estoy hablando? Diagnóstico, persistencia del conducto de uraco. Si elimina orina por ombligo, si elimina una secreción ácida o ligeramente ácida, eso, doctor, es esa orina. Así que es persistencia del conducto de uraco. Bueno, acá la clave ¿cuál sería? Persistencia del conducto onfalomesentérico. Vamos. Recién nacido, con peso de 4 kilos, con periodo expulsivo prolongado, tiene una tumoración cefálica que no sobrepasa las suturas. Bueno, chicos, acá tenemos dos, ¿no? Caput sucedáneo y cefaloematoma. Bueno, esto viene a ser H2O, agua, esto viene a ser sangre. Esto se ubica ante el celulazo cutáneo como un edema. Esto se ubica entre el periósteo y el hueso como una colección de sangre. Recuerda que el caput no respeta, el cefaloematoma sí respeta las suturas, ¿no? Recuerda que esta caput también no va con ictericia ni con anemia. En cambio, el cefaloematoma sí va con ictericia, sí va con anemia. El manejo para los dos es observación, observación. Este suele resolverse en menos de una semana y este, pues, se demora más tiempo, ¿no? Tres a seis meses para lo que es el cefaloematoma, ¿ok? Por lo tanto, autores, ¿cuál no corresponde o cuál no pasa las suturas? O sea, sí respeta cefaloematoma, ¿ok? Listo. No te olvides de este hematoma subgalial. Una vez lo preguntaron, en el año 2016, mejor dicho, nunca antes había venido. Recuerda, por favor, que es muy doloroso. El hematoma subgalial también es una colección de sangre, como una colección. Colección. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. ¿Y dónde se ubica, doctores, el hematoma subgalial? El hematoma subgalial, debajo de la galea aponeurótica, debajo de la galea aponeurótica y encima del periosteo. El hematoma subgalial se ubica encima del periosteo y debajo de la galea aponeurótica. Galea aponeurótica. ¿Ya? Muy bien. Es muy doloroso. Y se puede extender, como está debajo de la galea, chicos, no hay nada que lo limite también. Bien, se puede extender hasta la región anterior, pero suele ser parieto-occipital. Parieto-occipital. ¿Ya? Listo. Bueno, acá la clave sería de ese formatoma. 32. ¿Cuál es el porcentaje de recién nacidos que pasarán de manera adecuada del periodo intrauterino al extrauterino? 90% de recién nacidos. Recuerda que este 90% te pueden preguntar de tres maneras, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno, que te digan cuál es el porcentaje que tiene APGAR adecuado, o sea, 7, 8, 9, 10. APGAR adecuado. Otro, ¿cuántos responden como sí? 3 sí a las tres preguntas, ¿no? A las tres preguntas. Y cuántos pasan OK los periodos de adaptación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La clave la E. 33. Durante la reanimación de la tal, ¿qué parámetros deben ser evaluados, chicos? Y esta es una pregunta, en realidad, que puede haber dos claves, siendo no tan exquisitos, ¿no? A ver, veamos. Frecuencia cardíaca, definitivamente, eso sí tiene que estar, porque es lo que tú evaluas a cada momento, ¿no? O sea, puede ser esta, esta, esta no, esta también, listo, listo. ¿Qué más vemos? El patrón ventilatorio, está en apnea, está respirando bien, está en gasping, también ves entonces la respiración, ¿ok? Respiración. Temperatura, no tanto, no tanto. El tono muscular, sí, más o menos, más o menos, ¿no? Y acá el color, ¿no? Color, color, la que lo de la cianosis y el tono muscular, ¿no? ¿Qué marca vemos ahí, chicos? Frecuencia cardíaca, respiratoria y color. Evaluamos más la cianosis o la, ¿cómo se llama? O el tono, la respuesta en un paciente recién nacido. El tono, chicos. Evaluamos la respuesta de ese bebé, el tono, la respuesta que tiene al estímulo con lo que es la toalla. Entonces, mejor ponemos acá frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio y tono muscular. Teniendo en cuenta este tono como una respuesta al estímulo, ¿ya? Teniendo en cuenta este como una respuesta al estímulo. Muy bien, mejor sería entonces la letra I. Como te digo, puede haber dos claves, ¿ah? Puede ser la A incluso, ¿ya? También. Treinta y cuatro. En base al manejo de RCP neonatal, si se tiene un recién nacido que nace poco vigoroso y que después de realizar las maniobras iniciales presenta gasping, marque la alternativa incorrecta teniendo en cuenta el siguiente paso a realizar. A ver, veamos. Si tienes un RCP, lo primero que tienes que hacer, chicos, recuerden, si tiene tres preguntas por acá. Vamos a poner por acá tres preguntas. Esa término, tiene o no tiene buen tono, llora o respira bien, ya. Si tiene tres sí, ¿qué hacemos, chicos? Le damos a la mamá, ¿no? Si tiene tres sí, le das a la mami. Basta que tenga un no. Listo. Tenemos que hacer las maniobras iniciales. ¿Qué incluye las maniobras iniciales? Tres cosas. Ver si requiere aspiración. Dos, secado. Y tres, estimulación. ¿Ok? No a todo se aspira, chicos, ¿ah? Tengan cuidado. Doctor, ¿qué pasaría si yo voy a aspirar? ¿Qué aspiro primero, la boca o la nariz? Primero boca, segundo nariz. ¿Qué pasaría si yo aspiro cuando no requiere? Le puedo generar un reflejo vaso, vaso vagal. Llevarlo de una frecuencia que tiene 160, por ejemplo, lo llevas a una frecuencia de 80, de 100, lo baja la frecuencia cardíaca. Tener cuidado. Muy bien, después de esto te preguntan tres cosas. ¿Cuáles son las tres preguntas? Si está en apnea, si está en gasping o si tiene, doctores, una frecuencia cardíaca menos de 100. Te preguntan tres cosas. Basta que una tenga sí, basta que sea un sí, doctores, ¿qué tenemos que hacer? Ventilación a presión positiva, monitorización de la saturación de oxígeno, productal, tú sabes eso, y monitorización con EKG. Muy bien, veamos entonces. Nos dicen, se tiene un recién nacido que nace poco vigoroso y después de realizar las maniobras iniciales, después de hacer esto, dice, presenta gasping. Ahí está, presento esto. ¿Qué tenemos que hacer? Esta cajita de acá. Estas tres cosas. Muy bien, veamos entonces. Entonces, ¿es probable que su frecuencia cardíaca sea menor de 100? Sí, eso es correcto. ¿Se recomienda la monitorización con EKG? Sí, está recomendado. No es obligatorio, pero está recomendado. ¿Requiere monitorización de la saturación de oxígeno? Claro que sí, es correcto. ¿Se debe realizar ventilación a presión positiva? Sí, también. ¿Se debe intubar al paciente por tener poca respuesta a las maniobras iniciales? O sea, ¿acá lo tienes que intubar o más abajo todavía? Más abajo, ¿no? Tienen que pasar otros pasos todavía. Bueno, la clave incorrecta sería la letra A. Oiga, doctor, y para ver la respuesta, para ver la respuesta de la ventilación a presión positiva, ¿cuánto tiempo yo espero? Treinta segundos. Para ver la respuesta de la ventilación a presión positiva, treinta segundos. Pregunta recientado 2018. ¿Ya? Treinta y cinco. ¿Con qué score se determina la edad gestacional en recién nacido si tiene un rango prematuro por capurro? Sería Ballard, ¿no? Ballard. ¿Ok? Treinta y seis. En un recién nacido que nace a término y que requiere ventilación a presión positiva, ¿con cuánto de FIO2 inicia dicho procedimiento? Vamos, chicos. Es a término, pretérmino, tardío, vas a hacer RCP y vas a hacer ventilación a presión positiva. Esta ventilación a presión positiva lo haces con la bolsa, válvula, mascarilla y el FIO2, no importa, chicos, puede ser ambiental. Dependiendo de la monitorización, tú le vas aumentando el FIO2. Por lo tanto, ¿qué sería? Veintiuno por ciento. Tú arrancas con veintiuno por ciento. Y dependiendo de su requerimiento, le vas aumentando el FIO2. Treinta y siete. ¿Cuál es la dosis de adrenalina de 1 en 10.000 en CC por kilo si un recién nacido que recibe RCP y neonatal lo requiere? Chicos, recuerden que la dosis es 0.1 a 0.3 CC, este es en CC por kilo, por vía endovenosa. ¿Ya? Por vía endovenosa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Porque, doctor, ¿qué hay? ¿Dosis endotraqueal? Sí, también, dosis endotraqueal. 0.3 a 0.5. O sea, más dosis todavía para dosis endotraqueal. ¿Ok? Puede llegar a uno incluso, a un CC. A un CC por kilo. Muy bien. Treinta y ocho. ¿Cuál es el nivel de saturación de oxígeno que debería llenar, llegar a tener un recién nacido en el minuto cuatro de vida aproximadamente? ¿Cuánto es el minuto cuatro, chicos? Uno, sesenta y sesenta y cinco. Dos, sesenta y cinco a setenta. Setenta y setenta y cinco. Setenta y cinco ochenta, ¿no? Setenta y cinco ochenta sería la clave. Muy bien. Correcto. Estamos bien. Treinta y nueve. ¿Cuánto es el tiempo recomendado como máximo para realizar RSP neonatal, chicos? En minutos. O sea, te dice, ¿cuánto tiempo vas a hacer RSP neonatal? Y después del cual, ya pues te dan derecho a dejarlo al paciente. ¿Cuál sería? Diez minutos. Cuarenta. Lactante de un mes que ha sufrido de conjuntivitis permanente desde el nacimiento. Hace diez días presenta tos con taquimnia progresiva, dice. Tiene un mes, ¿ah? Tiene un mes. Está entre tres a cinco semanas de vida. Te dice que ha tenido conjuntivitis. Conjuntivitis. Y que ahora viene con problemas pulmonares, ¿no? Sibilantes en ambos campos pulmonares y un infiltrado bilateral, dice. O sea, problema pulmonar. Chicos, ¿quién hace a las tres a cinco semanas problema pulmonar y tiene antecedente conjuntivitis? Clamidia trachomatis. Un atípico. Clamidia trachomatis. Y tienes que darle tratamiento con macrólidos. ¿Ya? Muy bien. La clave sería la D. Cuarenta y uno. Durante la guardia de UCI neonatal, la interna de medicina refiere al neonatólogo de guardia que cuando estaba realizando la autoscopía del paciente prematuro, con antecedente de Apgard 2 al primero y 3 al quinto minuto, sea un Apgard severo, esta realiza movimientos, o este bebé, realiza movimientos constantes de los labios como si estuvieran mamando, mandando besitos, dice. Y además, movimientos repetitivos de parpadeos en ambos ojitos como si estuviera coqueteando. Así lo reporta la interna, dice. Según sospecha de diagnóstica, marca la reactivativa falsa, dice. Chicos, ¿ante qué cuadro estamos? Convulsión neonatal. ¿Qué tipo de convulsión neonatal? Las sutiles. Las de difícil diagnóstico, ¿correcto? Que son automatismos. Recuerda que son automatismos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos, convulsión natal. Chicos, si hablamos de causas de convulsión, ¿cuál es la causa más frecuente? Primer puesto, encefalopatía hipoxico-isquémica, también llamada hipoxia o también llamada asfixia. Dos, metabólicas. ¿Cuál es la primera causa metabólica, chicos? Hipoglicemia. La segunda causa metabólica, hipocalcemia. La tercera causa metabólica, hipomagnesemia. ¿Ya? Doctor, ¿cuál es el método diagnóstico de elección? Video electroencefalograma. Video electroencefalograma. ¿Y dentro del tratamiento, doctor? Dentro del tratamiento, primero está, pues, darle fenobarbital. Ah, disculpa. Primero es ver que esté vivo y mantenerlo vivo. Es lo primero que tenemos que hacer. Se llama ABC. A, B, C. Ver que esté vivo y mantenerlo vivo. Segundo, después de dar ABC y oxígeno, pues, chicos, y la posición también, ¿no? Para que no se aspire, recién darle anticonvulsivantes. Y dentro de ellos, la primera línea, ¿cuál es? Fenobarbital, ¿no? A dosis de 20 miligramos por kilo por dosis. La segunda línea es fenitoína. Fenitoína. Y la tercera es benzo de acepinas. ¿Ok? Muy bien. Pero para aumentar tu nivel, te dije, pues, chicos, que antes de pasar a fenitoína, en realidad, ¿nosotros qué hacemos? De fenobarbital, antes de pasar a fenitoína, que también es 20 miligramos por kilo por dosis, le damos una segunda dosis de fenobarbital. Pero a la mitad. O sea, 10 miligramos por kilo por dosis. Bueno, convulsiones. ¿Puede requerir fenobarbital? Sí. A esa dosis. ¿Es el segundo tipo de convulsión natal más frecuente? Sí, las sutiles. ¿Son de difícil diagnóstico? Claro que sí. Son automatismos. ¿Son consideradas como automatismos motores breves? Sí. ¿Son más frecuentes en post-términos? No, chicos. Estos de acá son más frecuentes en a-términos y pre-términos. ¿Ya? En a-términos y pre-términos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo de una convulsión natal si el paciente continúa con convulsiones a pesar de una dosis de fenobarbital endovenoso? ¿Qué le pasamos, chicos? Una segunda dosis. Repetir la dosis a la mitad. La clave la C. ¿Ya? Pregunta de nivel, ¿no? En la convulsión natal, la dosis de fenobarbital, ¿cuánto, chicos? 20 miligramos por kilo por dosis. 44. Se tiene un recién nacido de 5 días de vida en el cual se hace más evidente la coloración amarillenta, dice los doctores. Se hace más evidente la coloración amarillenta que ya lo tenía desde el segundo día de vida, dice. Al examen físico luce bien, tranquilo, ventilando espontáneamente, sin dificultad. Sin signo de deshidratación y con un buen peso para su edad, chicos. Dice que ahorita tiene 5 días de vida. Tiene un cierto nivel que comenzó en el día 2. De ictericia. Chicos, este patrón no te vas a recordar al patrón de quién. De la ictericia fisiológica. ¿Y esta va monosintomática o no? No, sí, es decir, no va con baja de peso, no va con deshidratación, solamente va con ictericia. Por lo tanto, ¿la clave cuál sería? Itericia fisiológica. Recuerda que esta, dentro del tratamiento, suele requerir observación nada más. A lo más, control de bilirubinas. ¿Ok? Muy bien. ¿Suele requerir fototerapia? No suele requerir. Que no quiere decir que nunca no lo va a recibir. No, sí puede recibir en algún momento. Pero no suele requerir fototerapia. No suele hacerlo. ¿Ya? No suele requerir fototerapia. Muy bien. La clave es la C. Itericia fisiológica. 45. De requerir el sanguíneo transfusión de un recién nacido por ictericia por incompatible ADRH. ¿Qué tipo de sangre debe recibir el paciente? Chicos, recuerden que tenemos dos armas en el tratamiento de la ictericia a predominio directo o indirecto, chicos. Indirecto. Porque el tratamiento a predominio directo es otra cosa. Es otro cantar. Acá nuestro tratamiento, chicos, para ictericia a predominio indirecto, tenemos dos. Lo que es la fototerapia y la exsanguíneo transfusión. ¿Parcial o total, chicos? Es una exsanguíneo transfusión total, porque saca sangre y vuelves a meter sangre. ¿Correcto? Muy bien. Dentro de la fototerapia, ¿cuáles son los mecanismos, chicos, que se media la fototerapia para, pues, este, barrer con la, con la, con la, con la bilirubina inyecta? ¿Te acuerdas? La foto, oxidación y la foto, isomerización. La foto, isomerización. La foto, oxidación y la foto, isomerización. Obviamente, la foto, isomerización es la vía principal. ¿Ok? Lo vuelve más excretable, pues, la bilirubina indirecta, que es la bilirubina neurotóxica, por cierto. No te olvides. Es neurotóxica. Muy bien. En cambio, la exsanguíneo transfusión simplemente es un mecanismo de barrido, nada más. Doctor, ¿qué condición me tiene que decir a mí para yo decir que vas a recibir exsanguíneo transfusión? Bueno, te tienen que dar las tablas. La guía NICE, la tabla de Butani. Pero hay un punto de quiebre que, en realidad, de valor de bilirubinas totales, que tú ya no preguntas nada. De frente lo mandas exsanguíneo transfusión. ¿Mayor de cuánto, chicos? 25. Si la bilirubina, escucha bien, total es más de 25, dale exsanguíneo transfusión total. De frente, no preguntes tablas. ¿Ok? Muy bien. Doctor, y si yo voy a hacer exsanguíneo transfusión, generalmente los hago en las incompatibilidades. Y hay dos incompatibilidades que tenemos que recordar, ¿no? La incompatibilidad ABO, de grupo, y la incompatibilidad RH. ¿Ok? ¿Qué tipo de sangre le voy a transfundir, chicos? ¿Qué tipo de sangre le voy a transfundir, o voy a usar, en el exsanguíneo transfusión total? En la de grupo, de ABO, ¿qué grupo y qué RH le vas a dar, chicos? Grupo o de donante universal. Y RH, del recién nacido. En cambio, si la incompatibilidad es RH, ¿qué grupo le vas a dar? Del recién nacido, también llamado isogrupo. ¿No? Y acá el RH definitivamente tiene que ser positivo o negativo. Negativo, pues, ¿no? Negativo. ¿Ya? Por lo tanto, si tiene una incompatibilidad RH, le vamos a dar el grupo del recién nacido, isogrupo se llama eso, y RH negativo. La B. Bueno, chicos, la bilubina indirecta, que es la neurotóxica, ¿por qué le llaman neurotóxica? Porque va al cerebro, doctor. ¿Ya? Correcto. ¿Pero dónde se deposita? ¿En qué parte del cerebro? Ganglios basales. Y ver eso, justamente, al microscopio, el depósito en ganglios basales de la bilubina neurotóxica, ¿cómo se llama eso? Kernícterus. Muy bien, kernícterus. 46. Es una causa de colestasis neonatal, chicos, tardía. Recuerda que cuando tienes colestasis, colestasis, esto es porque justamente la bilirrubina directa está aumentada. Doctor, pero para definir colestasis o síndrome colestásico, ¿cómo se define? Hay dos maneras de definirlo, dependiendo de la bilirrubina total. Si la bilirrubina total, doctores, es menor de 5, yo diré que está en colestasis cuando la bilirrubina directa es mayor de 1 miligrama por decilitro. En cambio, lo otro, yo diré que está en colestasis, ¿no? Si la bilirrubina directa es mayor de 5, yo diré que está en colestasis cuando la bilirrubina total es más de 5, ¿no? Directa es mayor o igual al 20% de la bilirrubina total. Es la que suelen preguntar. Bueno, la cosa que está en colestasis, doctor. Para decir el diagnóstico, pregúntate qué edad de vida tiene. ¿Meno de dos semanas o más de dos semanas? ¿Cuándo aparece la bilirrubina o la colestasis? Si aparece acá, doctores, lo más probable es que sea un tipo de hepatitis. Si aparece acá, lo más probable es que sea un tipo de malformación de vías biliares, atresia de vías biliares. Acá, doctores, debe ser TORS. ¿Ya? Hay que descartar TORS como causa de la hepatitis. Bueno, es una causa de colestasis inédital tardía. Tardía, tardía, sería atresia de vías biliares. ¿Ok? Porque recién aparece esta hitericia después de las dos semanas de vida. ¿Ok? Muy bien, vamos. 47. ¿Qué enzima se encarga de la desconjugación en el metabolismo de las bilirrubinas? Chicos, recuerden que la bilirrubina viene del metabolismo de la hemoglobina, ¿no? O del grupo hemo, ¿no? Se forma la biliverdina. Biliverdina. Y luego se forma la bilirrubina, que es la indirecta. Esta llega al hígado, y en el hígado esta se cambia a bilirrubina directa, por un proceso llamado conjugación. Y esa enzima que se encarga de la conjugación en la... A ver, me están preguntando la desconjugación acá, ¿no? Ya no importa. Ya, acá es ¿cuál era? La urodin glucoronil transferasa. Urodin glucoronil transferasa era la que se encargaba de la conjugación. Pero cuando esta bilirrubina directa llegaba, pues, al intestino, ¿no? Al intestino, acá a nivel intestinal puede desconjugarse a bilirrubina indirecta y ésta ser reabsorbida para regresar nuevamente al hígado, ¿no? Estableciendo la circulación entero hepática. Bueno, doctor, ¿y quién se encarga de la desconjugación? Ahora sí, la beta, beta-glucoronidasa. Beta-glucoronidasa. La clave sería la letra C. 48. ¿Cuál es el nivel de bilirrubina indirecta en micromoles por litro, en un neonato con ictericia que llega hasta la planta de los pies aproximadamente? No han corregido ahí la clave. Ya. Chicos, cuando yo digo bilirrubinas, ¿no? Generalmente lo expresamos en miligramos por decilitro, ¿no? Pero si yo quiero convertirlo en micromoles por litro, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo? 17.1. Entonces, agarra y multiplicas, ¿no? ¿Cuánto sale, chicos? Doctor, ¿qué voy a multiplicar? Ya. ¿Cuánto debe ser, doctor, la ictericia para que llegue a planta de los pies? Más de... ¿Más de cuánto, chicos? Más de 15, ¿correcto? Por lo tanto, multiplica 15 por 17.1. ¿Cuánto sale eso, doctores? 15 por 17.1. ¿Cuánto sale? Dime, por favor. Seguro esta muerta. ¿Cuánto sale? ¿257? Chicos, me vas a hacer multiplicar. Gracias. 3. Ya. Entonces, sale más o menos 250 y... 55, pues, ¿no? Ah, 56.5. Ya, porque es el decimal. Tienes razón. Ya, de 56.5. Por lo tanto, ¿a partir de qué valor aproximadamente, chicos? 257 para arriba, ¿ya? Para dar una clave. Claro, también puede ser la D, la E también, doctor. Sí, pero como que... Tómalo como punto de quiera a partir del cual ya aparecería ictericia en plantas de pies. Más de 15. Más de 256. Sería 257, pues. ¿Ya? Más de ese valor. ¿Ya? Tómalo como punto de quiera. La cosa que esta pregunta ha sido creada, chicos, para que te acuerdas este parámetro. 17.1. ¿Ya? Que es el punto o la constante para multiplicar la bilirubina en miligramos y convertirla en micromoles por litro. ¿Ya? Muy bien. Vamos. 49. ¿El tiempo de vida media de los glóbulos rojos en el recién nacido es aproximadamente cuánto tiempo, chicos? Para a términos es 90. Para pre-términos, 60. ¿Ya? Pre-términos 60 a términos 90. Muy bien. La clave sería la B. 50. Recién nacido a términos que presenta ictericia severa en las primeras 24 horas de vida. ¿La causa más probable, chicos? Incompatibilidad. ¿Y dentro de eso qué tenemos? Enfermedad hemolítica. Autoinmune. ¿No? Es un tipo autoinmune. Mediado por anticuerpos. 51. Neonato de 12 horas de vida y peso 3200. Hijo de madre segunda y gesta con grupo O y factor RH negativo. Presente ictericia hasta el tórax. ¿El diagnóstico más probable es incompatibilidad de? Grupo, RH, leche materna. Bueno, tiene 12 horas de vida. Por lo tanto, es una incompatibilidad. Disculpame. Es una patológica porque está dentro del primer día. Efectivamente patológica. Y tienes que pensar, pues, chicos, en las incompatibilidades en el primer día de vida. Y ahí tenemos de grupo y tenemos RH. ¿Ok? Bueno. Dice que la mamá, madre segunda y gesta con grupo. La mamá. Dice que tiene grupo O y RH. RH negativo. ¿Correcto? Grupo O y RH negativo. Puede tener tanto incompatibilidad de grupo como incompatibilidad de RH. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Presente ictericia hasta el tórax, dice. ¿Cuál sería la clave? ¿Ictericia o coloche materna? No. ¿Ipervulina directa? No. ¿Cereocitosis? Tampoco. Incompatibilidad ABO o RH. ¿Qué marcaremos? RH. ¿Por qué RH? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué datito dice ahí? Segundigesta. Por este dato que te dan de segundigesta, yo pensaré más en incompatibilidad de RH. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser ABO. Estoy de acuerdo contigo. Puede ser ABO también. Pero aprovecha ese dato por algo y te lo están dando ese dato ahí. ¿Ya? Muy bien. 52. Neonato de término de tres días de vida. Estreído porque lo notan amarillo. Antecedente de parto de tóxicos. Entre salud. Peso 3200. APGAR 9. Grupo de la madre dice. La mamá tiene O positivo. Y el recién nacido tiene A positivo. Muy bien. ¿Hay incompatibilidad de grupo o no? Sí hay incompatibilidad de grupo. Es más, la incompatibilidad es más frecuente. Incompatibilidad de grupo. Muy bien. ¿Qué más? La bilirubina total es de 30 y la indirecta de 28. O sea, es una bilirubina o hiperbilirubinemia a predominio indirecto. ¿El tratamiento indicado para diminuir la histericia cuál es? Chicos, ¿tiene más de 25 la total o no? Recuerden que los cálculos se hacen con la bilirubina total, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es más de 25 o no? Sí. ¿Por qué tanto que requiere? ¿Hexanguíneo transfusión total o parcial? Total. 53. Neonátodo con fontanela, pulsátil, irritabilidad y fiebre. Ya cantadaso, chicos. Fontanela, pulsátil y fiebre. ¿Cuál es la prueba más adecuada para este paciente? Punción lumbar. Y si voy a darle una cefalosporina, ¿cuál es la cefalosporina que se suele dar en recién nacidos? Cetrazona o cefotaxima. O cefotaxima. Cefotaxime. Cefotaxima o cefotaxime la cefalosporina que tengo que darle porque estoy pensando en meningitis. ¿Correcto? Una buena combinación, ¿cuál sería? Ampi más cefotaxime. Una buena combinación para iniciar para este paciente con sospecha de méxico. Ampi más cefotaxime. ¿Por qué no dejo de darle Ampi? Por la listeria. Pensando en listeria. Por eso no dejo de darle Ampi. Llega a emergencia un paciente de varón de cuatro días. ¿En qué dosis le da la cefotaxima? ¿Cuál? Ah, ya. Igualito. 200 miligramos por kilo por día. Pero, acá, en neonatos, va a depender de la edad gestacional y del peso del paciente. Si te preguntan dosis cefotaxima, pregunta por marcas esta de acá. Si te preguntan dosis cefotaxima, sea neonato o sea, este, o pediátrico. Si te preguntan para fina de examen. ¿Ya? Pero aumenta tu nivel. En realidad, la dosis cefotaxima va a depender, doctores, de la edad gestacional y del peso del paciente. Y del tiempo de vida. En realidad, depende de tres parámetros para la dosis cefotaxima. Tengan cuidado. ¿Ya? Tengan cuidado. Muy bien. Llega a emergencia un paciente de varón de cuatro días. De edad, de parto domiciliario como antecedente. No tiene ningún control prenatal. Al examen físico, está con fiebre. Respiración rápida. Tiraje de la biloporina más para arrendido. Según los datos de Indraos, chicos, marque la opción correcta. A ver, digamos, si tiene fiebre este bebé, dificultad respiratoria, ¿es una sepsis o no? ¿Sí? ¿Cuál será el foco de esta sepsis? Doctor, tiene respiración rápida. ¿Ok? O sea, dificultad respiratoria. Sepsis con dificultad respiratoria. Probablemente el foco sea pulmonar, doctor. Sí. ¿Y qué tiene este dato acá? Labio leporino, palar arrendido. ¿Esa malformación a qué le condiciona? Aspiraciones. Probablemente se ha aspirado a generar una neumonía con dificultad respiratoria y una sepsis ni una tal al fin y al cabo. Veamos entonces. Según los datos de Indraos, marque la opción correcta. ¿Debe ser considerada una sepsis tardía y solicitarse solo hemocultivo? ¿Tardía sí o no? Sí, estoy de acuerdo contigo porque tiene cuatro días de vida, más de 72 horas. ¿Pero solamente lo pide hemocultivo? Si estoy pensando en problema pulmonar, mínimo una placa de toráxio, ¿no? Listo. No es. ¿Debe ser considerado como una sepsis ni una tal precoz? No. Tiene más de cuatro días. ¿Paciente debe ser dado de alta para manejo ambulatorio y bioral? Así le vas a dar de alta seguro. Nada que ver. ¿Se debe sospechar una neumonía aspirativa por lo que debe solicitarse una radiografía toráxica más hemocultivo? Correcto, esta es la mejor clave, la D. Bacana la pregunta, ¿no? Muy bien.